No te quedes fuera, únete a la conversación y sé el primero en saber de lo que todo el mundo habla, solo aquí en La Liga. El primer show deportivo multi-streaming, esto es de lo que todo el mundo habla en La Liga. ¿Será la tercera a la vencida? Las Estrellas Orientales están jugando su serie final número 3 de manera consecutiva. Las primeras dos arrancaron ganándola a 1-0. Estas han arrancado ganando 2-0. ¿Será una diferencia? Aquí lo vamos a debatir en La Liga Radio a través de SuperQ. Paloma Almonte, Milo Deportes y Juan Frank Krauinckel. Hola. Hola mis chicos hermosos. Vestida para la ocasión. No, no, no como si para la ocasión. Frank. Pero, ¿cómo para la ocasión? ¿Qué quiere decir eso? Ella está tratando de hacer un golpe de efecto opuesto. Ah, ok. Ay, pero yo no me había dado cuenta. El salado no tiene día libre. Señores, feliz de darle la bienvenida a todo el que nos escucha a través de SuperQ 100.9. Como la radio debe ser descriptiva, los chicos se refieren a que yo vine hoy vestida de verde, de manera inconsciente, la verdad que ni siquiera lo había pensado. Pero bueno, feliz de poder conectar una semana más con toda esa gente que hace de La Liga su programa deportivo favorito al mediodía. Y por supuesto también saludar a nuestra comunidad de YouTube que está creciendo, señores. Comentarios, suscríbase, active la campanita, sea parte de la conversación. Hoy tenemos Farmacia, 809-562-2732. Para que digan todo lo que ustedes quieran. Yo vine hoy en Mood Relax. ¿Y qué dice Milo? Sintonizó ahora SuperQ 100.9. Tiene un rostro de felicidad. Sí. El show deportivo más completo de la Radio Nacional. A las 12 y 20, activamos la farmacia con nuestro doctor Juan Frank Krauinker, que ya está por aquí. ¿Usted le duele algo? ¿Quiere comunicarse con nosotros? ¿Quiere desahogarse? Como yo le digo lo que siente y lo que pienso, varios movimientos ayer en ese partido y un octavo inning que marcó la diferencia entre un equipo y otro. Y eso lo vamos a analizar aquí en breves minutos en la Liga Radio. Juan Frank Krauinker. Gracias Milo, Paloma, Martín y a todos los que están en sintonía, que vivan las mujeres empoderadas. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice un versículo. Y ayer en el estadio Quisqueya había mucha gente arrodillada y dando rodillas y en oración. Pero ¿cómo es? O sea, yo vi, yo, yo lo presencié. Había gente hincada. Orando. Haciendo y elevando sus plegarias a Papá Dios. Y nada más le decía, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Nada más decían los liceístas en medio del partido del día de ayer que a Fernando Tatis le ha salido todo bien. Y en el caso del liceí le ha salido todo mal. Pero esa es la pelota. Ese es el béisbol. Y dice el famoso refrán, que Martín inició con eso, dirá las estrellas, la tercera es la vencida. Ahí sí. Tercera final de forma consecutiva. Ellos siempre habían en las últimas cinco series finales arrancado ganando el primer partido. Pero posteriormente no podían hacerlo. Desde el 2014 no ganaban los dos primeros partidos de la serie final. En esa ocasión, todo el mundo se recuerda que fue el año de que Robinson Cano consiguió el permiso de solo cinco juegos. Cuando se le vence el permiso, tiene que abandonar el conjunto por un tema de orden de su organización. Y a partir de ahí las estrellas no le vieron la placa a los gigantes y consiguieron su primer título de la expansión. Del equipo más joven, luego de la expansión, que fueron los gigantes en 1996. Y en esta ocasión ganan otra vez el segundo partido. Hay que ver si la historia los favorece ahora para poder continuar el trayecto hacia Miami. O si el Licei tiene todavía la esperanza de poder regresar. Las garras, el nombre y la mística de poder regresar. Pero lo que pasó en la jornada de este domingo, vamos a resumirlo, con que en el octavo episodio, en conteo favorable, y ante J.C. Mejía, que había sacado con un doble play dos out, y había un agente en tercera, había un corredor en tercera, José Barrero le agarró un lanzamiento medio a medio, con un enorme cuadrangular de dos carreras, que fue la diferencia de ese partido. Ya habían empujado carrera a Lewin Díaz, y Robinson Cano, que se fue de 5-13, con dos dobles, dos carreras anotadas. En ese partido, Cano está como en sus mejores tiempos. Cano está sacando ese bate con una agilidad. Sobre todo en el momento oportuno, Cano. Ay, perdón, que hablé de Cano. Si tú dices Cano, aquí se para. Perdóname que te interesa de reverencia. En el Cano nuestro de cada día adelante. Yo no tengo el permiso para hablar de Cano en este espacio. Es de Juan Franco. Definitivamente. Guau, mira, se me erizan los pelos del brazo. Oh, guau. ¿Cómo así? Robinson Cano, qué grande ha sido para la República Dominicana, y qué grande ha sido para las Estrellas Orientales. Un tipo que maneja la presión. Tú ves a Cano, que ante cualquier circunstancia, él mantiene la calma. Y eso hace, y de hecho, ayer sucedía, Barrero en el short, él en segunda, muchas veces, él se acercaba a decirle una que otra cosita. Y me imagino que en esa conversación, aquí dentro del campo de la especulación, trataba de explicarle el escenario en que se estaba enfrentando Barrero. O sea, no podemos dejar a un lado que la fanaticada de Tigres de Licey es una de las mejores fanaticadas. Y abrumadora. Por Quisqueya, ellos se hacen sentir. Entonces, es vital que tú tengas un jugador con tanta experiencia como Robinson Cano. No solamente por eso, está siendo el mejor bateador de los dos conjuntos en esta serie final. Está bateando 625, cuando se necesita que alguien dé el palo, ahí está Cano. Cuando necesita tomar una base adicional, ahí está Cano. No te merece República Dominicana. Sí, lo merece. El capitán de la patria. Está por encima. Sí, lo merece. El capitán de la patria, Robinson Cano, que siempre ha estado en la disposición, señores, de representar al país cuando así se necesita. Muy grande, Robinson Cano. Muy grande, Robinson Cano. Entendemos todo lo de Robinson Cano y entendemos su grandeza. Sí. Claro. Pero no se pase. No, no, no. Mira, lo de Robinson Cano está por encima del nivel del mar, como dicen. Oh, guau. No se puede. Pero cuando Emilio Bonifacio hace algo, tú no hablas con tanto. ¿Y quién fue que lo felicitó primero cuando le dio una cosa? Ah, sí, verdad, verdad, verdad. Ahí sí nos lo dice. Felicítalo de nuevo que por segundo año consecutivo, el capitán azul Emilio Bonifacio se convirtió en el MVP del round robin. Sí. Importante decirlo. No, y definitivamente que un round robin fenomenal. Premio bien ganado. Sí, fenomenal el round robin que tuvo 18 partidos. Lo jugó todos. No se perdió ni un solo partido. El capitán azul Emilio Bonifacio, dejando una línea ofensiva más de 20 gis, triple, doble, honrón, anotada, remolcada. Lo hizo todo para que el equipo de Tigre de Eliseo esté gozando de la serie final. Así que merecidísimo. Vamos a dar un aplauso, Emilio Bonifacio. Ahí está, señores. Fue líder en hits con 23, en anotadas con 12 y en bases robadas con 7. Fue cuarto en porcentaje de slogging y OPS con 847 y fue quinto en promedio de bateo con 319 y todos los otros numeritos que están por ahí. O sea que enhorabuena para el capitán azul Emilio Bonifacio. Pero volvemos al juego 2 de la serie final. Que se celebró este domingo en el Estadio Quisqueya. William Azudillo en un error que pudo haber sido fatídico, pero que terminó bien para las estrellas orientales en un batazo de Aris y de Saquino. No pudo, se empató el partido en ese momento y las cosas pintaban como distintas para los Tigres de Eliseo porque ya las cosas se iban a encargar de su relevo. No fue así porque a uno de sus mejores revistas le dan el palo y las estrellas pueden recuperarse tal y como lo hicieron el primer día que los Tigres de Eliseo en la séptima o octava entrada se fueron arriba, pero un error del jardinero derecho de los Tigres de Eliseo, Jack Meffel, no pudo con un batazo donde anotaron dos carreras y las estrellas volvieron a recuperar una ventaja que ya tenían en ese partido. Así que los Tigres no batearon el domingo, pero las estrellas, hay que darle crédito al picheo de las estrellas, sobre todo al picheo abridor del conjunto oriental que ha estado inmaculado en esta serie final Martínez en el primer partido y en el día de ayer también lució muy bien el picheo abridor y el picheo de relevo del equipo Petro Macorizano. El batazo importante, el cubano... Ay, mi Israel. Israel, José Israel Barrero. Tenemos precisamente a José Barrero, quien habló para la liga luego de finalizar el partido. Por darme esta oportunidad de estar aquí y representar el equipo de las estrellas. Sin él, esto no hubiese sido posible. Y lo más importante es que el equipo ganó. El equipo ganó la segunda victoria y gloria dio por ese batazo que ayudó a ganar al equipo. Siempre confiando en mi plan, me mantuvo enfocado, que es lo más importante, y gracias a Dios por ese batazo. Aquí tenemos un compromiso con el equipo y es ganar. Estar todo el tiempo ready, así mismo sea en el banco, en el terreno, y no le bajamos. No le bajamos. Desde ahora en el otro partido vamos a seguir luchando para ganar el otro partido. Hablando de jugador destacado, también tenemos la reacción por nuestro compañero Martín Rodríguez, que habló con Robinson Canó. El Robinson Canó de estos tiempos está como el vino. Mientras más viejo... 41 años, pero está... Vamos a ver la reacción del capitán de las estrellas. Nosotros sabemos el tipo de jugador que es Barrero. Yo, para mí, nadie juega a Grande Liga por equivocación. ¿Me entiendes? Todos sabemos el gran talento que tiene Barrero, que quizá comenzó la serie regular de una manera. Esta es una liga, todos sabemos lo difícil que es para batear. O sea, tuve un pinche... Por ejemplo, tuve un salval de como hoy, máximo 85, luego ve otro 98, 100, sin que hago, cortado. O sea, esta es una liga bien difícil para batear y hemos visto que está haciendo los ajustes. Nosotros mismos ganamos ayer, ganamos hoy, y la mentalidad de mañana es diferente. Seguirá a seguir jugando y dando lo mejor de nosotros, no pensando lo que han pasado en los dos juegos. Uno se felicita hoy porque se ganó la victoria de hoy, pero aquí no se ha completado nada. Hay que seguir hacia adelante. Pidiéndole a Dios que nos siga dando la salud y nos ayude a seguir haciendo el trabajo. Aquí no se ha completado nada. Esa es la actitud de Canó y de la mayoría de los jugadores que uno entrevista en los partidos. Ellos no han conseguido nada. Ahí no hay aires de grandeza. Tampoco lo tiene el dirigente Fernando Tatis, que también habló para la liga luego de finalizar el partido. Es algo que tú te preguntas y tú dices, la fuerza está ahí. Tú no esperas algo así de barrero en estos momentos, pero la fuerza está ahí. O sea, que cada hombre que nosotros ponemos es con algo específico. De verdad que todo el crédito para él en esta noche. Robinson viene desde hace 15 días para acá, luciendo lo que es el Robinson Canó que nosotros conocemos. En realidad, este muchacho, el bate está ahí. Es una cosa que yo diría que da gusto ver a Robinson Canó ahora mismo bateando. Es el arte del bateo ahora mismo en la República Dominicana. Siempre hay presión, cada partido, especialmente con lo que estamos enfrentando ahora mismo. Pero no podemos confiarnos. Cada partido hay presión. Esto es hasta que no se termine. En realidad, no logremos nuestro objetivo. La presión nunca se va a ir. Vamos confiados hacia la casa. Sí, es verdad. Nos vamos más tranquilos hoy hacia la casa 2-0, pero sin confiarnos. Bueno, señores, ahí las palabras de Tatis Padre. Me encanta el pragmatismo, la pericia, la tranquilidad, serenidad que demuestra este dirigente. Señores, un hombre que, sin lugar a dudas, sabe cómo mover sus piezas, sobre todo en los momentos apremiantes. Ahora, a Juan Fran le encantó cuando dijeron el arte de batear en la República Dominicana. Señores, eso no falla. Pero mi amor, tú estás casi llorando. ¿Y qué fue? Emocionado, emocionado. Saliendo de Canó y volviendo a Barreros rapidito, Martín. Yo creo que él está enamorado de Canó. Yo creo que hay algo por ahí. Yo le tengo mucho respeto. No, 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 porque lo tuyo no solamente es... Yo le tengo respeto y le tengo admiración. No, lo tuyo es... Lo tuyo es... No, no, mucha admiración y cariño. Mira una cosa, yo estaba haciéndome unas ondas con la tenaza frente al espejo antes de salir a una noche fatídica. Una noche empoderada. Fatídica no empoderada. El televisor proyectándose y yo haciendo mi sonda, viene el turno de Barreros. Yo dije, Dios mío, nos va de un palo que vamos a quedar locos. No había pasado un segundo, la tenaza me iba a quemar los cabellos. Yo dije, boca de chivo, ¿para qué hablaste? Mi amor, ese hombre de un palo. Pero es verdad, es verdad. Fue creado así mientras te estaba peinando. Yo estaba peinándome y sin mirar el televisor se proyectaba el juego en el espejo. Yo dije, nos va de un palo que vamos a quedar locos. Y después de eso, vino vestida de verde. Después de ese comentario. No, yo no vuelvo jamás a decir nada. Nada. Ni a favor ni en contra. No, lo que pasa es que la palabra tiene poder. Mira, ahí no acababa de decirlo cuando ya la bola estaba del otro lado. Lo bueno es que arrancar ganando 2-0 siempre es importante y más en una serie final y más cuando el tercer partido lo vas a celebrar en tu casa. Esta noche, tercer enfrentamiento de la serie final, el conjunto Petro Macorizano en busca de colocar esa serie 3-0 a su favor y en su casa hay que decir que es importante para ellos. Ellos tienen un gran picheo y lo han usado poco porque el lanzador del primer partido lanzó 6 entradas y en el día de ayer el bullpen solamente fue usado por 3 personas. Creo que 3 revistas. Primero estaba el lanzador abridor, es Philly. Luego vino Raúl Valdés. Perdón, después vino Román Méndez, una situación apremiante. Y posteriormente vino Raúl Valdés que permitió declarar a sucias. Me sorprendió ver a Raúl. Es parte de la estrategia, sobre todo porque a los Tigres del Liceo le están dando una surdicinina 500. Una surdicinina. Un abuso de surdos. Eso es surdo puro de hechos. Una tanda de surdos. Ellos eligen en el draft a Nate Anton y ni siquiera lo inscriben en el roster para la serie final. Porque fue una estrategia de yo lo voy a seleccionar para que no lo tome el Liceo. Anton que le había lanzado bien a la estrella. No porque lo vaya a usar. No está ni inscrito en el roster. O sea, él no va a jugar, ni siquiera estuvo. Nunca llegó a ponerse ni siquiera el uniforme. Fue una estrategia. Sí, fue una planificación. Pero hay que pagarle. Claro, por un tema de elección. Ahora, este no ha dicho ni hija de César. No, yo vengo ahora. No, porque tú tienes que hablar aquí, mi amor. Porque una cosa es con violín y otra cosa es con tambores. Pero yo vengo ahora. Yo vengo ahora. Continúa, Juan Frank. Y esa profundidad de que le da. Y miren qué pasó ayer. Ellos tienen restricciones con Ronald Blanco. Ronald Blanco no puede lanzar en partidos consecutivos. Ellos lo utilizaron para el primer día. Él salvó ese juego. Ya para el día de ayer no estaba disponible. Pero tienen tanta profundidad que ellos vinieron con José José. Y en el noveno vino Neftalí Félix, que está un cuchillo. Permitió ese primer giro de Pichito, de Gustavo Núñez. Y venía el capitán Emilio Bonifacio a enfrentarlo. Lo puso en 3-0. Y sacó los jardines colgantes de Babilonia. Y lo ponchó a terror. Parte determinante para mí fue importante en el juego. Porque los tígeres con hombre en primera y segunda. Podían capitalizar ahí que venía la masa de la alineación. Pero ese ponche tuvo un significado muy especial para el relevo de Neftalí. Y que pudieran ellos hacer ese cero. Y posteriormente llevarse la victoria. Ahora, ya para hoy va a estar Ronald Blanco. Ya ahí se complica la vuelta de Lisele. Lisele tiene que ganar. Tiene que entrar de temprano. Antes del séptimo. Está en ventaja. Es que cuando tú llegas al octavo. Cuando las estrellas llegan al octavo. Esto es pelota. Y todo puede pasar. Pero que ese octavo y noveno de Neftalí, Félix, Ronald Blanco parece imbatiable. Ronald Blanco no permite una carrera en el año entero todavía. Cero, cero. O sea, desde la regular. O sea, no es de la final. Es desde la regular que no le hacen una carrera a Ronald Blanco. Exactamente como pasó el año pasado. Y luego Mel Rojas. Pero que conste. Ya él, en ese momento. Ya en ese momento fue en el último juego. O sea, le hicieron la carrera. De Lisele ganar. La única que le hicieron. La que más duele. Pero fuera de ahí. Neftalí ha sido un lanzador por encima del promedio de la liga. O sea, se ve muy superior Ronald Blanco para la liga. En comparación a cualquier otro que tú lo quieras poner. Pero Neftalí, Félix, el cerrador lo tiene en el octavo. No, es que ese Neftalí no es el mismo. El año pasado le dieron con las águilas. No, la gente está acostumbrado a ver ese Neftalí en Texas. Y ese Neftalí en las águilas ibaeñas. No, ese Neftalí que está con las estrellas orientales. Ese preparador y ese cerrador. Neftalí es un cerrador. Y hay que decir que esa ha sido una de las debilidades del conjunto Azur. El picheo abridor durante toda la temporada. Pero le dieron a una suma ordenable de ti ayer. Y el round robin. O sea, que mira que... Sí, a Giancarlo Mejía. Yo creo que... 809-562-2732. Hay farmacia aquí en la Liga Radio. Y la gente quiere opinar. El pueblo. Sobre todo... Deja al pueblo que hable, Martín. Sobre todo, licenista. Deja al pueblo que hable. ¡El pueblo! Hola, hola. ¿Tu equipo te está dando más dolores de cabeza que alegrías? ¿Sientes que necesitas un buen remedio para aliviar ese dolor de corazón que te deja cada vez que...